Bueno, tenemos la cena ahora el sábado 6, con la actuación de Mario De Valle, que también viene, no solamente Mario De Valle solo, sino que viene con todo su equipo, con sus bailarinas, van a ver lindas chicas arriba del escenario, que es el equipo que actúa en Carlos Paz. O sea, eso es pago por el Ministerio de Desarrollo Social. Tenemos un conjunto para que la gente baile. Vamos a festejar los 70 años, va a ser realmente un día de cumpleaños, donde necesitamos alegría. Van a tener de todo, como todos los años. Va a haber vaquillona, va a haber torta, sidra, va a haber de todo. Y hasta largo. ¿Las tarjetas se pueden conseguir todavía? ¿Hay reservas? Todavía hay tarjetas, no quedan muchas. Por eso les pido a la gente que el que esté interesado, que trate de llegarse a buscar, porque después el día sábado se complica, porque no va a haber venta de tarjetas. No como otros años, que bueno, hasta el día sábado, a última hora, hemos tratado de solucionar el problema. Este año, no. Este año, el día viernes, se termina la venta de tarjetas. ¿Dónde se va a realizar? En el Bochín Club, como se ha hecho casi todos los años, que también colabora muy bien con nosotros, porque no nos cobran alquiler, nos cobran simplemente los gastos. O sea que la gente colabora en su totalidad, porque la carne es donada, porque por eso podemos hacer una tarjeta económica, para que la gente... O sea, esta fiesta, si bien recaudamos fondos, no hacemos una tarjeta exageradamente cara, creo que es muy barata la tarjeta, pero es para que la gente que colaboró todo el año, también tenga un rato de alegría, un rato de esparcimiento con la fiesta del hospital. ¿Y que vamos a recordar el valor, entonces? El valor de la tarjeta son 100 pesos y 50 pesos los menores.